Ahí estamos Si, el día no la puso, ustedes ahí No puedo salir de acá, ¿no? Para cuando metan mores, va a seguir la ganación ¡Tomi! ¡Tomi! Fijate igual No pasa nada igual, pero la última es de reiniciarla Se ve mal siempre ahí, no pasa nada 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 ... ... Si yo no estoy acá en el medio, está Tommy, está Calvo, está Pedro No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!